Interesante lo que mencionabas. Para el año 2040, 70% del planeta va a haber conocido a su esposo o a su esposa a través de una plataforma de dating online. Y solamente el año pasado, en Estados Unidos, una de cada tres personas que se casó conoció a quien es ahora su esposo a través de una plataforma de dating online. Esta es una de las cifras que a mí me llamó mucho la atención y que me llevaron a emprender con mi media manzana. Pero el día de hoy quiero empezar por transmitirle dos mensajes, más que hablar netamente sobre lo que hace mi media manzana, que lo voy a ver tangencialmente. Quería tocar dos puntos. Uno que va más centrado a cómo es el camino de un emprendedor. Muchos de ustedes están emprendiendo, muchos de ustedes han emprendido hace tiempo. Y quería tocar rápidamente desde el lado de quienes emprendemos, desde el lado tecnológico, como Fernando, como Ivón, como yo y muchos otros, para luego contarles un poco más acerca del tema de innovación. Yo tengo 10 años trabajando en este tema de emprendimientos tecnológicos y de startups. Y he tenido la suerte de haber trabajado en cuatro startups a la fecha. Y las startups, una forma de verlas es a través de este gráfico que cada vez que uno busca startups en Google Images, te sale este gráfico por todos lados. Que básicamente te habla del estadio de un emprendimiento, del famoso Valle de la Muerte, que es donde mueren la mayoría de emprendimientos tecnológicos, 70, 80%. Y te habla además del financiamiento que uno tiene que ir levantando a lo largo de la vida del emprendimiento. Mi primer emprendimiento fue en Barcelona, en España, al terminar mi MBA. Estuve tres años en un emprendimiento que se llamaba Imprima Online. En ese momento ni siquiera sabía que estaba emprendiendo. Para mí era mi trabajo, tuve que levantar capital, armar un mínimo producto viable y lanzarlo. Mi segundo emprendimiento fue el primero que hice en Perú, que fue algo que de alguna manera trató de hacer algo parecido a lo que está haciendo a día de hoy Fernando. Pero a mí no me fue tan bien como a él. Ese segundo emprendimiento fracasó, en menos de seis meses cerramos, dejamos de continuarlo. Pero logramos formar un equipo bastante interesante de desarrollo, con el cual hicimos nuestro tercer emprendimiento, que es Adonde Vivir, adondevivir.com. Ahí sí nos fue bien, estuvimos también a punto de morir en varias ocasiones. Teníamos una competencia muy fuerte, que era un grupo de medios muy grande aquí en el Perú. Logramos levantar un par de rondas de capital y estuve cuatro años y medio ahí. Y finalmente la empresa a día de hoy es líder de mercado en su sector. Y es bastante rentable y la logramos vender a un fondo de capital de riesgo de Estados Unidos. Y yo me salgo de Adonde Vivir hace cuatro años y medio para emprender mi media manzana. Mi media manzana, como comentaba Alfonso, es la primera plataforma de dating online creada desde América Latina, enfocada en relaciones de largo plazo. Esta cifra que yo les contaba al inicio, que una de cada tres personas en Estados Unidos, el año pasado conoció a su pareja a través de una plataforma de dating online. En China está sucediendo exactamente lo mismo. En Europa el dating online tiene 10, 15 años. Sin embargo, en América Latina este fenómeno todavía no se había dado. Y yo tenía la visión y sigo teniendo la visión de que, al igual que en el resto del mundo, el dating online va a llegar a nuestra región. Y mi media manzana empezó como es. Empezamos siendo una página web y las iteraciones tecnológicas en el camino nos han llevado a convertirnos básicamente en una aplicación móvil a día de hoy. Somos la aplicación de dating online de América Latina con más descargas en Google Play en el segmento de dating online. Tenemos más de un millón de usuarios registrados en México, Colombia, Chile y Perú. Y estamos creciendo, pero todavía no hemos salido de este famoso valle de la muerte que es donde hasta que uno no llega a ser rentable, uno tiene todavía el riesgo de no llegar a una sostenibilidad económica. Esto se los cuento como background porque al final, bueno, el siguiente punto que quería tratar de compartir con ustedes es ¿qué es la innovación? Este era un poco el tema central de la ponencia y quería enmarcar la respuesta a esta pregunta sobre la base de estos emprendimientos que yo he tenido a la fecha. Y cuando nos hicieron la pregunta los organizadores la primera vez, a mí lo primero que se me venía a la cabeza es la innovación. Todo el mundo piensa que es cuando se te prende el foco y tienes un momento de eureka cuando le cayó la manzana a Newton y eso es lo que tal vez todo el mundo tiene en la cabeza como innovación. Y desde mi humilde experiencia la innovación es algo muy lejano de ese momento de eureka. Es un proceso que además tiende a ser a veces largo y tedioso y básicamente es este proceso, por lo menos desde el lado de la innovación tecnológica. Este proceso que en todo el segmento de startups y tecnológicos se conoce como, digamos, se le ha acuñado con el término de Lean Startup no es otra cosa que el proceso de hacer un experimento que tiene cientos de años haciéndose en el sector científico y médico de alguna manera. Para el sector tecnológico constituye básicamente plantear una hipótesis sobre algo que, alguna tendencia que uno ha identificado en el mercado, sobre una necesidad que uno ha encontrado en el mercado. Luego construir algo, que el costo de construir algo tecnológicamente se ha reducido enormemente en los últimos 10 o 15 años. Construir un mínimo producto viable ahora es, hasta puede ser gratis. Los costos de servidores puedes encontrarlos completamente gratis. Uno mismo puede, sin saber programar, construir una pequeña página web en minutos a día de hoy. Luego que uno tiene un primer producto que le permite probar esa hipótesis, uno tiene que medir qué es lo que está sucediendo para ver si es que su hipótesis realmente se comprueba o se comprueba lo contrario. Y ahí viene el segundo punto que es medir. Uno tiene que tener claro las métricas que quiere analizar para poder ver si es que su hipótesis se valida o no se valida. Y independientemente de que se valida o no se valida la hipótesis, uno aprende, que es el tercer punto. Uno aprende qué fue lo que sucedió al yo tratar de probar esta hipótesis. Y básicamente ese es el proceso mediante el cual, por lo menos desde mi punto de vista, yo veo la innovación. Es este proceso. Y la gracia, esa es la última idea con la que los quiero dejar, la gracia está en que la velocidad en la que uno cierre este loop, de eso depende la capacidad con la que nosotros podamos innovar. Cuanto más rápido uno pueda darle la vuelta a este círculo, más veces uno va a lograr innovaciones más potentes o más rápidas. Y solamente para ponerles un ejemplo personal, en mi primer emprendimiento, que fue en Prima Online, me tomó 14 meses sacar la primera versión, sacar el mínimo producto viable, que era una página web en donde se podía hacer las principales funcionalidades de ese emprendimiento. El segundo no llegó a salir. El tercer emprendimiento, a dónde vivir, me tomó 5 meses sacar la primera versión del producto viable para probar la primera hipótesis. Es que, oye, ¿habrá demanda de inmuebles por internet o no habrá demanda? Y en mi cuarto emprendimiento, que es mi media manzana, nos tomó 47 días sacar un primer producto mínimo viable para probar simplemente si es que había demanda, si la gente buscaba o no buscaba pareja por internet. Y básicamente con esa última idea es con la que los quería dejar para pasar a las preguntas de Alfonso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.